En cuanto a los jugadores que se van, ¿hay alguno que te hubiese gustado que se quede? Que se yo, lo que pasa es que uno como unionista si tiene que ver la performance, que se yo, a mi me gustó mucho Colcera, pero, viste, son cosas fuera del club las que molestan por ahí al hincha de Unión, como sean las salidas, todas esas cosas que todo el mundo la sabe, por eso, por ahí uno los banca, pero los terminan decepcionando. O sea, es un fracaso, es otro año más de fracaso, por ahí se mejoraron cosas institucionalmente, pero la parte futbolística para mi fue un fracaso de nuevo. ¿Los jugadores que se van, hay alguno que te gustaría que se quede? No, ninguno, no, ninguno porque es evidente que acá no hicieron las cosas como tenían que hacer, no respetaron la camiseta y no respetaron la institución y a la gente, no respetaron nada, entonces está bien, y está bien de la parte dirigencial que ya se ha tomado esa decisión de que no jueguen y que ya directamente se les avise con tiempo que no iban a continuar. Lo único que me gustaría que se quede son los jugadores que van a jugar de verdad, no cuando quieren únicamente o cuando les conviene, sino que se vayan nomás tranquilos y que nosotros seguramente van a jugar. ¿El turco al I? El turco no, el turco lo aguanto, el turco por ahí, si bien puede tener algún que otro error, pero lo que he visto en la cancha no me gustó para nada. Tanto tiempo y todo para vos, cuando faltas meses. ¿Cuál es el que se van a uno que te gustaría que se quede? Sauceo, pero medio pecho frío ese, pero que se quede. ¿En cuanto al turco al I? ¿Qué es lo que piensa el hinche? Se quede, se lo quede al turco y que se quede, que se quede, que no se vaya. Que hagan lo que sea que se quede el turco, que se quede, por favor. No hables, no hables, no hables por mí, no reces por mí. ¡Suscríbete al canal!